Está un mariachi, eso es en el estudio, ¿verdad? De aquí, del canal. Esa empresa. La voz dominicana, realmente el capital inicial lo aportó Rafael Leonidas Trujillo. Pero fue organizada y levantada por el hermano de él, el general José Ariméndiz Trujillo. Y empezó en la Roca Engonao con el nombre de la voz de Ayuno y después fue trasladada a la capital con el nombre de la voz dominicana. La voz dominicana, realmente el nombre de la voz dominicana. Las decisiones políticas a las que deberé atender me impedirán ir a la biblioteca a la hora fijada para ese propósito. Si no tienes ningún compromiso, ¿me harías el servicio de representarme en el acto de poner en circulación el libro mencionado? Tú estás que ni pintado para la ocasión, porque se trata de una obra histórica, materia que profesas en la UAS y además conoces, por haberme oído muchas particularidades del episodio a que se refiere el libro de José Rafael Vargas, a quien te pido saludar en mi nombre. Gracias, gracias anticipadas de tu compañero Juan Bosch. Doctor Euclides Gutiérrez Félix, nuestro invitado de esta ocasión, un personaje de la vida nacional, un personaje de la historia dominicana. Ahí están las fotografías que lo muestran al lado del coronel Francisco Alberto Camaño de Llón, entonces presidente constitucional de la República en el año 1965, fue viceministro de lo interior del gobierno constitucional, es el invitado en este momento cuando Juan Bosch prácticamente se nos ha ido. Buenos días, Víctor, buenos días a los amigos televidentes, gracias por tu invitación. Lamentablemente así comenzamos el programa. Juan Bosch está de partida, es sin lugar a dudas uno de los dos o tres personajes históricos más importantes del siglo que acaba de transcurrir, del siglo XX. Y pasado mañana se cumple un nuevo aniversario del derrocamiento de su gobierno. Bueno, como puedes ver en esta carta que tú le has dado lectura y que has presentado a los televidentes, escrita en el año de 1983, hace 18 años, el 30 de septiembre, don Juan, mi profesor, mi profesor, mi maestro, líder, de quien fui asistente personal, ayudante personal por espacios de más de 20 años, como tú lo sabes, pues me encomendó, como en otras ocasiones, a que los representara a él, que es el principal actor de ese episodio, que fue un esto en la historia política de nuestro país, que se produjo en septiembre del año de 1963. En varias ocasiones, pues me pidió, tanto dentro como fuera del país, que los representara para hablar de estas cosas, porque como él señala en su carta, también he sido depositario de muchos, muchos aspectos desconocidos en relación con el golpe de Estado y con su carrera política, en términos generales. ¿Estoy aquí a tu disposición? Bueno, ese golpe de Estado, ¿a qué se debió, doctor Gutiérrez, como historiador, lo que usted ha investigado, lo que le dijo don Juan? Mira, hay en parte muchas cosas que le señalaba el Hanbis, lamentablemente fallecido, ¿no? Hace apenas unos minutos cuando presentaba y anunciaba su fallecimiento, ¿no? En su libro, que ha sido objeto de polémicas y de análisis y de estudios. Pero yo creo que eso va más lejos, va más lejos que lo que Hanbis y otros ya escritores, investigadores, han presentado a lo largo ya de más de 30 años. Yo diría que esa historia comienza, como me contaba el mismo Juan Bosch, comenzó en febrero del año de 1961. En los primeros días de febrero, después que estuvo en el país un emisario de John Kennedy y se entrevistó con Trujillo, a quien vino a pedirle el nombre del presidente de los Estados Unidos, del presidente Kennedy, la abdicación del poder. Eso está recogido en el libro de Kessler, eso es un episodio muy conocido. Y Trujillo se negó. Trujillo se negó cuando vino este emisario de Kennedy a garantizarle inclusive a él y a su familia las propiedades que tenía en el país, siempre que Trujillo abandonara el poder y se ausentara con su familia de territorio dominicano. A Trujillo responderle que no, respondió inclusive con un acto de carácter político, que fue a mediados del mes de febrero, un miti gigantesco que se hizo en el Estadio Quiqueya, en lo que hoy es el Estadio Quiqueya, en el cual el único orador fue el doctor Balaguer, por cierto. Y en ese miti, bajo un aguacero torrencial, hay una foto en los periódicos de la época, en el Caribe, en la Nación, en primera página, donde está el doctor Balaguer hablando y el padre Pérez con una sombrilla, cubriéndolo en el momento en que cae el aguacero. Balaguer al final dijo en un discurso, al parecer improvisado, Balaguer dijo que a Trujillo sus enemigos no lo verían ni prófugo como Batista, ni sentado en el banquillo de los acusados como Pérez Jiménez, ni sentado en el banquillo de los acusados como Rojas Pinilla, ni exiliado como Pérez Jiménez, que era el dictador de Venezuela, que había sido derrocado, que falleció ahora recientemente, que a Trujillo sus enemigos lo verían muerto, pero muerto por la fuerza del rayo ignio que baja de las alturas. En esos días, entre el día 15 y el 20, a POS lo mandó a buscar a Caracas, era presidente de Venezuela, Rómulo Betancur, el canciller de Venezuela, y le dijo que quería conversar con él, que Rómulo lo había autorizado a que lo mandara a buscar, porque el Departamento de Estado estaba haciendo muy discretamente una gestión en las cancillerías de algunos países centroamericanos y de América del Sur donde habían exiliados dominicanos, porque querían saber quién eran los hermanos fiallos, y que si los hermanos fiallos tenían las condiciones políticas y las tendencias suficientes para dirigir un partido de oposición a Trujillo. Cuando Juan Bosch escuchó estas palabras, dijo, bueno, yo conozco a Vidiato, soy amigo de Antinóe, fuimos viejos amigos en la juventud, pero ¿a qué se debe esto? Y el canciller venezolano le dijo a don Juan, bueno, yo no sé realmente qué es lo que están tratando de hacer, habla con Rómulo para que Rómulo te diga. Parece que don Juan habló con Rómulo, y por eso yo siempre he dicho, aunque él siempre no lo ha afirmado, que ya mucha gente en el exterior sabía que la suerte de Trujillo estaba decidida, y lo que confirma mi creencia es que el 27 de febrero le dirige Juan Bosch la célebre carta a Trujillo en ese mismo mes, donde le dice que se va a ver envuelto en su sangre con el tiburón, y le habla inclusive con un criterio bíblico en la carta. Pero hay otro dato más importante que lo voy a revelar por primera vez, y está Ángel Miolán, está vivo. Esa carta fue el 27 de febrero, él le mandó esa carta a Trujillo, a Ranfis, y no recuerdo si creo que a Josecito García, o a quien era secretario de las Fuerzas Armadas Familiar de Trujillo, pero particularmente a Ranfis le mandó la carta. Resulta que en los primeros días de marzo del 1961, Don Juan y Ángel Miolán, como presidente y secretario general del PRD, comparecieron ante una doctora, abogado, notario público en Panamá, llamada Thelma King, y declararon bajo la fe del juramento que el PRD no había sido nunca un partido comunista, ni había profesado, ni él ni Miolán, las doctrinas comunistas, ni habían militado en organizaciones comunistas. Se produce el ajusticiamiento de Trujillo el 30 de mayo, poco tiempo después de la expedición de Playa Girón. Ahí está Miolán. Sí, y desde luego sale inmediatamente a la palestra pública una organización que se ve que estaba ya concebida, que es Unión Cívica Nacional. Y yo puedo decirte eso porque Fortunato Canaán, tú recordarás, yo era senador todavía cuando mataron a Trujillo. Fortunato Canaán, que era un viejo amigo de mi padre, me dijo a mí en el restaurante Dragón, conversando conmigo, mira, me dio una serie de informes y de sugerencias porque él quería que yo se los hiciera llegar a Manolo Tavares, que eran previsibles. Y me dijo estas palabras, yo no puedo bajar, arrear la bandera del trujillismo en la que he militado toda la vida. Yo caigo con esa bandera y con este régimen. Tú tienes 25 años de edad y vas a ver o a Fello Bonelli o a Jesús María Troncoso ser presidente de la República porque ellos van a allanar el camino para que Unión Cívica Nacional venga al poder porque hay un compromiso de que los bienes de Trujillo y de la familia Trujillo deben ser vendidos a empresarios norteamericanos. Los yanquis no quieren a Juan Bosch y dudo que lo dejen llegar al país. Ya había llegado el 5 de junio, había llegado el 5 de julio la comisión, ¿no?, de Miolán, Castillo y Nicolás Cirfa a la República Dominicana. Bueno, realmente Juan Bosch no era el candidato de los norteamericanos, no lo querían porque don Juan era en términos políticos una posición antagónica a los proyectos que ya se habían elaborado muerto Trujillo sobre los bienes y las riquezas de Trujillo y de su familia. Esa es la comisión a la que se refería el doctor Gutiérrez de Ángel Miolán. Que representaba, que he oído mucha gente aquí hablando. Con la Cifra, ya está don Emilio Rodríguez de Morísio. Emilio que fue el intermediario entre el doctor Balaguer, Ramfis y ellos porque Emilio jugó un papel muy importante en eso. Que quiero hacer la observación, una pequeña disgregación en el sentido de que hay muchas cosas que aclarar aquí ahora, Vito, porque aquí hay una deshonestidad intelectual, óyeme, aterradora de la gente mintiendo y hablando, y versando las cosas pero negándose a ir a debates públicos para hacerlo sin documentos y sin nada y han confundido a una parte de la población que por suerte no es la mayor parte de la población. Pues bien, Fortunato me advirtió de que no era Juan Bosch el candidato de los norteamericanos y que era muy posible que no lo dejaran entrar al país. Desde luego, los acontecimientos se precipitaron de otra manera. Se fue el grupo de jóvenes catorcitas de Unión Cívica y del PRD a Costa Rica a estudiar en el colegio de la escuela democrática rural pero con mucha experiencia cuando presentaron a los dos contendientes en la entrevista que lo hizo y de todo lo que yo gano yo borro la mitad y le doy la otra a mi mamá. Después de verte en el comercial yo fui a Baninter y conoces a Iñapurita y es la que tiene a mi mamá y en el banco. ¿Tú sabes cómo me dicen a mí? El don Pedro allá. ¿Cómo es que tú dices? ¿Cómo es? Sólido como Baninter. Es la M de Metaldon tu conveniente solución. está muy cerca de ti a tu servicio y a tu favor. La M de Metaldon para estructuras metálicas y tuberías. La M de Metaldon para vallas electrosoldadas y varillas. La M de Metaldon para energía y mucho más. Ahora pon tu mente en la M cuando se trata de calidad. Ahora pon tu mente en la M la M tienes que buscar. Metaldon símbolo de calidad. Las ballenas corrobadas son un patrimonio de la humanidad. y nosotros podemos contribuir a preservar las 10.000 que quedan. Solicita tus tarjetas Visa Banreservas que patrocinan su preservación. Visa Banreservas Preserva tus reservas Banreservas el Banco del País Alex Rodríguez Orgullo de nuestra tierra Crisol la salud de su gente de su gente craftsman para la vida de su gente o la salud de su gente para la vida y las introduciendo la filosofía de vida de los grandes Alfa Pancrédito, un privilegio Edición limitada Pancrédito piensa en ti Los dominicanos unidos somos invencibles Unidos somos el triunfo de la patria Los dominicanos unidos somos la fuerza Unidos ahora y siempre Fuerza Dominicana, para la patria, papá Dominicanos unidos ganamos Inmediatamente el discurso del presidente constitucional de la República Dominicana Profesor Juan Box Excelentísimo Señor Don Romulo Betancourt Excelentísimo Señor Don Ramón Villeda Morales Excelentísimo Señor Don Francisco Orlich Excelentísimo Señor Don Lyndon Johnson Excelentísimo Señor Don Alexander Bustamante Excelentísimo Señor Don Luis Muñoz Marín Señor Señor Presidente del Congreso Nacional Dominicanos El doctor segundo Armando González Tamayo y yo acabamos la constitución y las leyes que nos gobiernan no me ruede la no me lo ruede ¡Gracias!